Hola Novi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo esta noche donde la comunidad se reúne para, ahora sí que reconocerse? Ay, me encanta que hagan espacios como estos, ahora que yo tuve la oportunidad de estar en un reality donde pude imponer más el tema de la transsexualidad. Me encanta porque así podemos ser más recientes, podemos resucitir más e impulsar, que ese es el objetivo, ¿no? Y hablando de este reality, ¿cómo lo viviste? ¿Te costó trabajo? ¿Llegaste a lo mejor a sentir bullying o rechazo? Adentro pues no sabía porque pues obviamente te quitan el celular y cómo comunicarte, pero cuando salí sí me impacté mucho la poca información que hay en la sociedad. Pero nada, de eso se trata, encargarme de poder orientar e informar a la gente que no sabe del tema. Me sentí muy afortunada que hubiese sido yo la primer chica trans en Survivor, porque siento que tengo un buen mensaje para dar a las nuevas generaciones. ¿Y por parte de tus compañeros del reality? Ningún compañero me hizo el feo, jamás me discriminaron, jamás sentí transfobia, nunca sentí algo que me hiciera sentir incómoda. Y si hablamos de amistad, ¿con quién generaste una amistad que se haya traspasado la pantalla? Es un grupo de gente, de verdad es que son varios, todos los halcones, mi tribu, los llevo en mi alma, son mis hermanos, Ken Takate, o sea, muchas personas que me acompañan siempre en mi vida y ya nos conocíamos. ¿Repetirías esta experiencia? Difícilmente, diría sí, ahorita, pero me encantaría seguir viviendo experiencias así y muchos reality más. Finalmente me gustaría preguntarte, ¿cómo llegó esta oportunidad a tu vista, a tu vida, perdón, hiciste casting, fue invitación directa? Soy maquillista y trabajo en televisoras, en diferentes televisoras y ya conocí un poco de mi vida y me llegó el casting, lo apliqué y quedé. Muchas gracias. Gracias, un beso. ¿Tus redes? Mis redes, Naomi Oficial, la de la palomita azul, ahí me van a encontrar. Perfecto, Naomi, muchas gracias. 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 Gracias.